Esta carrera es preciosa, lo que dices tú, hay que trabajar con la cabeza y con el físico. Gracias. ¡Venga, Gaia! ¡Venga, Gaia! ¡Vamos, Gaia! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡No vives tanto! ¡Venga, venga! ¡Venga, os suben! Gracias. ¡Venga, Gaia! ¡Venga, Gaia! ¡Venga, trähriche de la larga o sea! ¡Venga, voy! ¡Venga, va! ¡Venga, Baia! ¡Venga, va! Es que tienes una hebla que no me he logrado con él, incluso tú. ¡No, que no me han agarrado con él! Gracias. Gracias. Gracias.